Fiscalía solicitará captura de Hormeo López y Isdeire Pinillo. El organismo investigador radicará audiencias en las que solicitará la imputación de cargos a los exfuncionarios de la UNGRE. La Fiscalía General de la Nación ya tiene lista la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la gestión de riesgos y desastres UNGRE, Hormeo López y Isdeire Pinillo, y al contratista Luis Eduardo López, por el escándalo de presunta corrupción de los carotanques con los que se suministraría agua a la guajira. Durante la tarde de este martes, los abogados de los señalados fueron citados con el propósito de definir las cargos, además de definir si se radicará la audiencia en la que se pedirá la imputación contra los exfuncionarios. Dentro de la indigencia también se analizará la posibilidad de que sea otorgado o no un principio de oportunidad parcial que les permita a López y Almeo librarse de la prisión por alguno delito. Es importante señalar que los exfuncionarios de la UNGRE se encargaron de establecer una batería de colaboración con la que buscaban dicho principio de oportunidad, rindiendo testimonio sobre el caso, el cual ha ido involucrado a los cargos del gabinete del presidente Gustavo Beto.